¿Qué tal amigos y buscadores de la verdad? Bienvenidos a una nueva edición de El Verbo. En alguna emisión anterior hablamos del grupo religioso de los mormones, pero desde un punto de vista doctrinal, es decir, su fe, su origen, ¿en qué creen y en quién creen? Los mormones son una denominación cristiana. Sí, nos guste o no nos guste, son cristianos porque creen en Cristo como salvador e hijo de Dios. Que aparte de eso hayan aderezado la historia original cristiana con cuentos fantasiosos y nada sustentables es otra cosa, pero al creer en Cristo ellos se consideran cristianos. Es por eso que su movimiento religioso lleva el nombre de Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Pero en esta ocasión hablaremos del conjunto de reglas o normas morales bajo las que viven los mormones, algunas considerablemente buenas o sanas, pero algunas otras extremadamente ridículas y que fácilmente encajan en la superstición. Y antes de comenzar he de declarar, como en decenas de veces lo he hecho, que yo no tengo absolutamente nada en contra de las religiones como ideología. No soy mejor o peor que nadie para criticarlas. Sé que hay gente a la que le ha funcionado bien vivir bajo un régimen religioso y es aplaudible si con eso creen que son mejores personas. Lo que repruebo total y absolutamente es el manejo que le da el ser humano a las religiones como institución. Un manejo totalmente mercantil, manipulador y hostigante, sacando provecho para sí mismos a costa de la fe de sus fieles. Eso es lo que no está bien. Y por supuesto el tema de la manipulación de los líderes religiosos va muy de la mano con este tema, ya que tener costumbres religiosas es lo normal, pero existen costumbres supersticiosas que privan de la libertad individual de cada persona, hacer como quiera ser. Y esto sucede en todas las religiones, pero en el caso de los mormones son asombrosamente exageradas y hasta risibles las costumbres supersticiosas que llevan a la práctica. Y ahora vamos a hablar de algunas de sus costumbres más exageradas y supersticiosas, porque hablar de todas sería muy, muy largo. Prohibido tomar café La deliciosa y ancestral bebida originaria del norte de Etiopía tiene grandes beneficios si es tomada con moderación, tales como la disminución del riesgo de padecer diabetes, enfermedades neurodegenerativas, protege el hígado y el corazón, entre muchos otros beneficios comprobados científicamente, además de ayudarte a mantener despierto y vigoroso. Y es por este último punto mencionado, por el cual los mormones tienen absolutamente prohibido tomar café, gracias a que al contener cafeína y actuar como un psicoactivo, ellos lo consideran una droga, que estimula y afecta nuestro cuerpo y cerebro, que provoca adicción y malestar cuando no se consume, y que por lo tanto nos volvemos dependientes de esta bebida, pecando entonces de atentar contra nuestro cuerpo, el cuerpo que Dios nos dio. Dicho esto, no pueden beber café en ninguna de sus presentaciones, llámese mochachino, latte, frappé, etc. Por consiguiente, el tema de la prohibición de las bebidas también se extiende al té y a los refrescos como la Coca-Cola, que por contener cafeína, provoca estímulos en el cerebro y altera el comportamiento del individuo. Por si fuera poco, tampoco pueden tomar ningún tipo de bebida como cerveza o vino. Otro punto extraño de los mormones es que a partir de los 19 años en las chicas y de 21 en los chicos, son llamados a participar en la misión, en la ciudad del mundo que les asignen por un periodo de dos años, para hacer proselitismo. Los misioneros no pueden visitar a sus familias hasta cumplir el periodo estipulado. Y hablando de los misioneros mormones, y curiosamente, les tienen prohibido realizar prácticas como montar a caballo o practicar la natación. Nada de citas antes de los 16. Increíblemente, y en pleno siglo XXI, aún existen reglas exageradamente conservadoras, como que un chico o chica tiene prohibido salir con alguien de su gusto antes de los 16 años. Una vez cumplidos los 16, ya pueden tener citas, pero no a solas. Es decir, tiene que ser con un grupo de amigos, y por supuesto, la cita tiene que ser con gente del mismo grupo religioso. Prohibidos los tatuajes. Mientras muchas iglesias evangélicas en Estados Unidos, Canadá y Europa, aceptan con facilidad que los feligreses se tatúen, y hasta existen numerosos pastores, que se encuentran totalmente tatuados, ya que eso no interfiere con la pureza de tu corazón, ni con la relación personal que tengas con Dios. Los mormones tienen absolutamente prohibido tatuarse, y si te haces mormón estando ya tatuado, tienes que ir a algún tratamiento de eliminación de tatuajes. Las mujeres solamente pueden tener un orificio perforado en cada oreja para los aretes, y los hombres no pueden hacerse ninguno. Prohibido usar la ropa interior de tu gusto. Una de las cosas más íntimas es nuestra ropa interior, y como el gusto se rompe en géneros, hay quienes les gusta usarla de colores, con estampados graciosos, de precios altos, económica, de marcas glamurosas, o con mucho estilo. Pero no para los mormones, ya que los fieles de Joseph Smith deben usar obligatoriamente una ropa interior especial llamada garment, que para ellos es considerada ropa sagrada, la cual tiene un diseño muy peculiar y algo anticuada. Se dice que los mormones le atribuyen dotes mágicos a esta ropa interior, aunque ellos niegan tal rumor. Lo que sí es un hecho es que ridiculizar o hacer mofa de su ropa interior sagrada es altamente ofensivo para ellos. Más que un cielo. Los mormones creen que el cielo está dividido en lo que ellos llaman reinos de gloria. Existen tres reinos, cada uno más glorioso e increíble que el anterior. Según ellos, el juicio de Dios no es una decisión de sí o no. Es decir, hay algo más que el cielo o el infierno. Esto, según el rango de rectitud o maldad de la humanidad. Se bautizan por los muertos. Un 15 de agosto de 1840, Joseph Smith, fundador de los mormones, estando en un funeral, anunció que el Señor iba a permitir a los miembros de la iglesia bautizarse a favor de amigos y familiares que habían salido de esta vida. Esto significa que si tú eres mormón y tu tía Gertrudis no lo era, te bautizas en su lugar y ella llegaría al cielo de esa manera. Por lo tanto, es sumamente usual que los mormones continuamente estén realizando bautizos en nombre de todos sus familiares y amigos fallecidos para que puedan llegar al cielo aún no hayan sido creyentes. Se vale mentir. La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días considera a la Biblia como un libro sagrado, pero hay uno de los diez mandamientos que se puede romper. Se trata de aquel que dice no darás falsos testimonios ni mentirás. Los mormones pueden mentir sin que sea pecado en situaciones en donde la verdad pondría en peligro a la iglesia o para proteger a sus miembros. Lo que no se puede es mentirle a otro mormón solo a personas ajenas a la religión. En conclusión, mayoritariamente el hombre siempre busca pertenecer a alguna agrupación religiosa, sentirse identificado con otros que tienen el mismo pensar. Y no digo que eso sea malo, siempre y cuando nunca nadie te robe tus garantías individuales que no atenten contra tu integridad física, moral o espiritual y sobre todo que no afecten tu vida personal con prohibiciones o manipulaciones de ningún tipo. Bien amigos y buscadores de la verdad, realmente agradezco mucho el tiempo que han dedicado en ver este video, el cual les pido compártan en sus redes sociales para que otros buscadores de la verdad la encuentren. Si te gustó este video, regálame un buen like y suscríbete a mi canal. Recuerda hacer clic en la campanita de abajo para que te llegue una pequeña notificación cada vez que suba un nuevo e interesante video. Por cierto, ya estamos de regreso en Spreaker y Spotify, búscanos como El Verbo. Y ya por último, no olvides visitar la página web oficial de El Verbo www.elverbo.org en donde encontrarás excelentes artículos de lectura exclusivos para buscadores de la verdad. No lo olvides www.elverbo.org Y ahora sí, les deseo mucha luz y que en verdad sean libres. Gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!